Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo el ranking discográfico tanto de Soda Stereo como de Gustavo Cerati. Como analicé su discografía, bien la discografía de Soda y de Gustavo junta, también voy a hacer el ranking junto, porque hablar de Soda es hablar de Gustavo y viceversa, bien la mayoría de las veces. Y a ver, Soda hubiera sido una banda muy diferente, sin Zeta y sin Charly, pero Soda no hubiera existido y no hubiera tenido éxito si no hubiera estado Gustavo dentro de Soda. Por ende, para mí, vuelvo a repetir, hablar de Soda es hablar de Gustavo y mayoritariamente también viceversa, bien. Así que vamos directamente, ya saben cómo funciona esto, vamos del que menos me gusta al que más me gusta y cabe resaltar algo de este ranking, no hay un solo disco malo, bien. No es como los rankings de Queen, que ahí sí vimos uno o dos discos malos siendo buenos, como el de los Beatles, que hablamos de Yellow Sumerine, que Yellow Sumerine sí es un disco malo per se, pero acá vamos a hablar de todos discos que van de bueno para arriba, bien. Y el primero del cual vamos a hablar, por ende, el último de la lista, que de alguna manera no he analizado en el canal porque verdaderamente no tenía mucho para decir de él y cuando no tenés mucho para decir mejor no hablas de él, directamente me lo saltié, es más bien que es un soundtrack que hizo para una película Gustavo en el año 2001, creo. Y verdaderamente como soundtrack no es que esté mal, bien, no es que no cumpla, pero sí no tiene mucho que ofrecer, es interesante las texturas que crea y es interesante como lazo entre Bucanada y Siempre Soy, bien. Cómo Bucanada se terminó transformando en Siempre Soy o cómo las ideas de Gustavo iban hacia un lado más electrónico, bien. No es un mal disco, vuelvo a repetir, pero claramente es el peor que hizo Gustavo en toda su carrera. Sigamos con, acá ya nos metemos en Quilombo, vamos a hablar de nada personal, el segundo disco de Soda, que a mí en lo particular nunca me gustó demasiado, bien. Porque lo pongo en este lugar porque para mí es un disco que envejeció mal, que tiene un sonido muy añejo, que tiene sintetizadores que verdaderamente la producción de este disco hacen que no suenen del todo bien. Y si bien tiene temazos muy buenos, a ver, en ese disco está Como Pasa el Temblor, que debe ser una de las mejores canciones del Soda Stereo, sin ningún lugar a dudas, al menos es uno de los grandes éxitos. No es un disco que yo me ponga seguido a escuchar y que diga, chao, qué buen disco. Aún así es un buen disco, bien. Recordemos lo que dijimos, que todos son buenos discos. Seguimos después con Siempre es Hoy, viene el disco solista de Gustavo, sacado en el año creo que 2002, bien, si es del 2002, si mal no recuerdo. Y es un disco extremadamente largo, tiene muy buenas canciones, no es un mal disco para nada, pero a mí, en lo particular, me satura Siempre es Hoy. Cada vez que lo escucho, trato de acortar algunas canciones y disfrutar de las grandes canciones que tiene. A ver, tiene varias muy buenas. Vean el análisis del video, del disco que está en el canal. Ahí detallo perfectamente lo que siento por el disco. Pero bueno, no es un disco que al día de hoy me ponga y disfruta y lo deje correr así, de una, bien, sin saltar canciones. Y eso es algo bastante negativo para decir un disco, bien, en sí. Vamos al siguiente y vamos a hablar de, volvemos a SOA y volvemos a su etapa ochentera con Doble Vida. Doble Vida es un disco que tiene canciones increíbles, brillantes. Tenemos La Ciudad de la Furia, que es una de las mejores canciones que ha compuesto Gustavo en toda su carrera. Una de las más icónicas. Tenemos también Lo que Sangra en la Cúpula, que es una muy buena canción, entre otras. Pero a mí, en lo particular, es un disco que no me agrada demasiado, que no es sólido, que tiene canciones impresionantes. Como tiene algunas canciones como Los Languis, que son medio bódrigo, bien. Y es un disco muy desbalanceado, que está bueno, tirando a muy bueno. Pero que también se me hace largo cuando lo escucho y el problema de este disco es que no es largo, bien. No es como siempre soy. Pero bueno, aún así es un disco muy bueno. Es una etapa muy interesante. Soda lo tuvieron la producción de un grosso de verdad del mundo del rock, como es Carlos Salomar. Trabajó con Bowie, entre muchísimos más. Pero bueno, es un disco que también en lo particular está en esta posición por algo, bien. Después pasamos a... Ahí vamos, bien. Acá lo tengo en CD. Digamos que es un disco que sufre también un poquito de lo que sufre Siempre Soy. Este es el que continúa Siempre Soy. Y digamos que... Sí, ¿no? Sí, no me estoy mandando una macana. Creo que sí, sí. Ahora me entró la duda, che, pero no. Creo que sí, es el que no continúa. Pero la idea de Gustavo acá es... Digamos como que es en el primer disco, o en el único disco, me atrevería a decir que él no evoluciona. Que no busca un nuevo sonido, sino que ve hacia atrás y pone el piloto automático y saca un disco. El piloto automático de Gustavo era el mayor esfuerzo de un músico medio de Latinoamérica, bien. Estaba a esa altura, Gustavo. Y aún así es un buen disco, un gran disco, con excelentes canciones. A ver... Lago en el Cielo, Crimen... Bueno, entre otras, entre otras y otras y otras. Pero bueno, lo importante es que el disco en sí sufre de lo de cosas imposibles, que es ser extremadamente largo. Es un disco mejor porque trae más buenas canciones. Pero al no ser tan variado, se siente como lo terminás con un poquito de cansancio, bien. Aún así es un gran disco que le recomiendo muchísimo a todo el mundo. El que vea el análisis de Ahí Vamos, hay mucha gente que me dijo que cree que el disco no me gusta. Y no es así. Todos estos discos me gustan en sí. Pero bueno, hay algunos que me gustan más que otros. Por ende, por eso está hecho este top, bien. Después, de ahí vamos, volvemos a Soda y volvemos a la década del 80 y vamos a su debut. Acá ya entramos en discos muy buenos, bien. De los que a mí en lo particular me parecen muy buenos. Y el debut de Soda Stereo me parece muy bueno por el motivo principal de que es el disco más fresco que ha hecho en toda su carrera, Gustavo. El disco que es una explosión de juventud este disco. Fue muy importante en su época. Está subido al caballo de la New Wave, sin lugar a dudas. Pero mostrando que tienen un talento muy especial siendo músicos excelentes. Y tienen un compositor del carajo que ya lo demostró desde su primer disco. Y a mí en lo particular me puede este disco. No sé qué tiene, no sé por qué. Porque en sí no le puedo sacar más cosas positivas. Pero lo escucho de principio a fin y de vez en cuando necesito escucharlo para pasarla verdaderamente bien. Muy bien. Así que un disco de película. Uy, chicos, no me quedó espacio para guardar los vinilos. Bueno, los voy a guardar acá abajo. Ahí está. Bien. Seguimos con... Volvemos a la carrera solista de Gustavo y vamos a hablar de su primer disco solista que es Amor Amarillo. Amor Amarillo es su producción. Tiene una producción hermosa. Principalmente es un disco muy bello. Es un disco que se notaba que Gustavo no tenía la presión de sacar un material demasiado comercial. Porque en sí todavía no había pensado o al menos no se lo había dicho a sus compañeros. De separarse de Soda. Bien. Y así sacó un disco que no es comercial. Para mí, este sacando dos o tres temas, es un disco muy personal de Gustavo y con un sonido hermoso, increíble, maravilloso. No es lo mejor que ha hecho Gustavo, es verdad. Es un disco que está medio como tapado en su carrera porque está entre medio de discos de Soda. Pero denle una oportunidad color amarillo porque es un disco que se van a llevar muy buenas sorpresas. No solo con grandes canciones, sino con atmósferas, con misticismo que tiene este disco. Es muy bueno color amarillo. A mí me gusta bastante. Bien. Vamos a poner el disquito acá. Perdón, perdón la desprolijidad, pero no tuve tiempo de preparar el video. Obviamente, como siempre, es que estamos en cuarentena. Pero no importa. Seguimos. Vuelvemos a Soda y en un orden cronológico sacamos Sueño Estéreo. Bien. Un disco que hay a mucha gente que no le gusta. Me sorprendió la cantidad de críticas que tiene este disco. Más que nada cuando le hice el análisis y comentaron abajo. Hubo mucha gente que decía que no era un gran disco de Soda por más que sea el último. Bien. O sea, no era un buen cierre de su carrera. Y a mí me parece un gran, gran, gran disco. Un disco verdaderamente que cierra muy bien. Y que después de todo, la idea que tenían de hacerlo disco doble y hacer el lado B, digamos el disco 2, que sea más ambient y todo lo demás. Me hubiera gustado que sea llevada a cabo esa idea. Pero bueno, Sueño Estéreo quedó como una explosión con algunos guiños al rock progresivo, a la música más rockera experimental de la década del 70. Y yo no tengo problemas con Sueño Estéreo, la verdad. Es más, tiene mi canción favorita de Soda, que es el Yusomi Cabeza como un revólver, ¿bien? O una de mis temas favoritos de Soda. Tendría que hacer después la lista de mis temas favoritos de Soda y de Gustavo. A ver, no quiero que se me caigan, chicos, porque ustedes saben cómo cuido mis vinilos y mis CDs. Bueno, seguimos. Quedan 6, ¿bien? Así que después de este andamos en un top 5. Signos, ¿bien? Signos. Signos es el primer gran, gran, gran álbum de Soda Estéreo. Los problemas que tiene nada personal, digamos como que se solucionan completamente en Signos. Porque en Signos, si bien la producción sigue siendo muy ochentera, no se centraron tanto en sonidos de sintetizadores, en ese sonido tan de maquinita pasada de moda, sino que acá es más rockero, hay muchas más ideas de la guitarra por sobre todas las cosas. Y a Signos le queda muy bien. Aparte la cantidad de hits, de canciones espectaculares que tiene este disco, lo hace de los más importantes de rock latinoamericano. Así nomás lo digo de Signos. Me gustan todas las canciones de Signos. Es un disco que lo escucho de principio a fin, lo disfruto, y cada vez encuentro nuevas experiencias dentro de las canciones. Que eso lo tienen nada más las grandes canciones, ¿bien? Así que bueno, Signos es un discazo impresionante. El mejor de la carrera de Soda del principio, bien de la carrera del 80. Buenísimo. Entramos en el top 5 y entramos entre los discos espectaculares, brillantes, maravillosos, que acá, si hay alguno que no está de acuerdo en el orden del top, no lo voy a discutir porque verdaderamente hacer un top de estos discos es según como te levantas a la mañana. Bien, seguramente dentro de dos días me voy a arrepentir de este top y voy a preferir poner tal por encima de cual. Pero bueno, hoy me salió así. Y el primero del cual vamos a hablar es del último que sacó Gustavo en vida, un discazo de la A a la Z como es Fuerza Natural. Duele, lo digo siempre, duele que el último disco de Gustavo haya sido tan maravilloso que nos haya regalado un disco tan diferente a lo que él hacía, un disco folk tan cálido, tan esperanzador. Este disco suena a esperanzador, familiar, diurno, bien diurno. Y la verdad que, da, qué camino hubiera elegido Gustavo después de este disco. Y es una de las cosas más interesantes que tiene. Pero no solo por ser el último disco de Gustavo, es bueno. Es bueno por la calidad que atesora, que tiene grandes canciones impresionantes, atmósferas, composiciones, movimientos. Me encanta. Verdaderamente, Fuerza Natural me encanta. Y le tengo muchísimo, pero muchísimo cariño, chicos. En serio, es una cosa de locos lo que siento por Fuerza Natural. Vamos al cuarto. Por cuarto, volvemos a Soda, bien. Y hablamos de el maravilloso Canción Animal, bien. El que arranca la década del 90 y que de alguna manera arranca la nueva etapa de Soda. Y el que arranca la época dorada de Gustavo, que es sin lugar a dos en la década del 90. En la década del 90 a Gustavo le salía todo bien. Pero todo bien. Todo, todo, todo bien. No hacía nada mal. Y Canción Animal es rock. Es rock. Es rock con excelentes canciones, con brillantes melodías, pero es rock. Es lo más rockero que ha hecho Gustavo. Junto con Ahí Vamos. Pero me parece que ahí vamos palidez al lado de Canción Animal. Directamente diría así. Éxitos, hits, grandes canciones por todos lados. Hombra al Agua. Bueno, obviamente Música Ligera, En el Séptimo Día. Uf, te para tres. Bueno, sueles dejarme solo, 1990. Increíble. Vamos un poquito más adelante en el tiempo. Muy poquito porque a nivel cronológico el que sacó Gustavo después con Melero, que tuvo mucho que ver Melero con lo que pasó en Canción Animal, que es Colores Santos. Colores Santos, esto ya es un top 3, me acabo de dar cuenta. Colores Santos es un disco único, no dentro de la discografía de Gustavo Cerati, sino dentro de la música argentina y me atrevería a decir de rock latinoamericano. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Colores Santos es una obra la cual fue irrepetible. Su sonido, su intensidad. Lo más parecido a Colores Santos que tenemos es el pop chileno de la década anterior. Lo más parecido. Bien, lo más parecido. Pero ni siquiera se acercó a eso. Es un disco que no envejeció ni un ápice, por más que lo mejor que tiene es haber sonado tan actual en su época, ¿no? Con sonidos tan extraños. A ver, vueltas por el universo aún al día de hoy se tiene que estudiar a ver cómo se hizo. Lo mismo se puede decir de Colores Santos, el último tema. Tiene tu medicina, que es un tributo hermoso que le hizo Gustavo al padre. Después las canciones de Melero también están muy bien. Discaso. Discaso increíble e irrepetible. Y no lo pongo en el puesto número uno porque los otros dos discos que quedan son de mis favoritos. No solo de Gustavo y de Soda, sino de mi vida. Bien, están ahí peleando en un top 100 de mis discos favoritos de la historia. Así que bueno, a ver, chicos. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Y el segundo puesto es para Dinamo. Bueno, ya sabe lo que opinó de Dinamo. Fue un video que se vio mucho. Verdaderamente YouTube hace lo que quiere con los videos. Porque no sé por qué el disco más oscuro de Soda es el que más visualizaciones tiene. Por ahí yo no entiendo a la gente que ve videos bien, pero... Lo amo, lo amo. Es uno de los amores de mi vida, Dinamo. No puedo ser arbitrario con las canciones de Dinamo. Me encanta, me fascina. Es un disco que sí o sí, una vez al mes tengo que escuchar. Porque si no siento que me falta algo. Y el sonido de Dinamo que tiene mucho que ver con el Showgaze de la época. Con el Dream Pop de la época y qué sé yo. A mí una banda gigantesca de Showgaze como es My Blooded Valentine me encanta, me fascina. Me parecen maravillosos. Los dos discos que sacaron, el primero es brutal y el segundo que sacaron mucho tiempo después son muy buenos. El primero es brillante, increíble y el otro es muy bueno. Pero volviendo a Soda. Aún con lo que amo My Blooded Valentine puede pasar 10 años sin no escucharlos. Pero a Dinamo necesito escucharlos al menos una vez al mes por lo que lo quiero, por lo que me gustan las canciones. Porque necesito que forme parte de mi vida Luna Roja. Bien, porque necesito escuchar ese riff afanado de Ameba. Bien, porque necesito sentir lo que me hace sentir Toma la Ruta, Secuencia Inicial. No sé chicos, es muy grosso. Es muy grosso. Pero para mí, y esto tal vez va a ser polémico, el mejor disco que hizo en toda su carrera Gustavo Cerati fue Lejos de Soda y se llama, como ustedes por temas matemáticos, ya saben, Boca Nada. Un 10, un disco que puede pelear mano a mano con los mejores discos de la historia de rock, sin lugar a dudas. Para mí esta es altura. Es un disco que por ahí al día de hoy a mí me satura un poco, pero no puedo negar que es el mejor que hizo Gustavo. Un sonido que estaba años luz de lo que se hacía acá en este disco, si bien se estuvo inspirando musicalmente en otros artistas, como hacen todos en sí. Pero lo que tomó, le di un vuelo que me atrevería a decir que muy poquitos lograron llegar a ese vuelo, ¿bien? Con temazos como Puente, con temazos increíbles, maravillosos, de todos, Tabú, Bocanada, el mismo tema Bocanada, Raíz, a ver. Cualquiera, vos pones el dedo en cualquiera de estas canciones y vas a elegir una que es top de Gustavo. Y eso hace que Bocanada sea maravilloso. Mientras que Fuerza Natural es diurno, Bocanada es nocturno, Bocanada es la noche, Bocanada es el punto más álgido de inspiración de Gustavo en toda su carrera. Y por eso está en el puesto número uno. Así que bueno chicos, les agradecería que compartan este video, que si no están suscritos, se suscriban al canal. Bien, que vamos a seguir subiendo cosas de Soda, que vamos a seguir subiendo discografías de diferentes artistas que tienen que ver con Soda. Me gusta, no me gusta, comenten a ver cuál. Me interesa mucho saber cuáles son sus rankings. Así que chicos, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.